Y para esta receta necesito kumquats. ¿Saben lo que son los kumquats? ¿No? Bueno, son un cítrico, para empezar, procedente de la China. Las de California son espectaculares, se consiguen en todas partes. Pero por lo general, al final del invierno o principio de la primavera, son un cítrico, son una naranjita en miniatura chiquitita, bellísima. Es muy dulce, así que inclusive la receta que tengo ahí de la salsa de aguacate es divina, con unas rebanaditas de kumquats por arriba, vas a lucir espectacular tu plan.